El 15 de junio es el día señalado por Naciones Unidas como el Día Internacional de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez. Un problema social de vulneración de derechos que afecta a millones de personas mayores y que se puede dar por diferentes factores. Abandono, maltrato de cuidadores o familiares, soledad, etc. El Ayuntamiento de Cartagena se une a esta celebración de este día a favor del buen trato y el reconocimiento de los derechos a las personas mayores. Sobre todo para colaborar en la sensibilización de los cartageneros en este tema y lo haremos a través de diferentes actividades encaminadas a la plena inclusión y participación de las personas mayores en la vida comunitaria. En este sentido, presentamos la campaña de sensibilización con algunas actividades que hemos organizado para conmemorar este día. Las actividades comenzaron ya la semana pasada con diferentes talleres en los clubes del municipio, en los clubes de mayores del municipio. Cuestión que aprovecho para felicitar y agradecer a María Beteta su colaboración, como siempre, intachable en el fomento de las actividades para nuestros mayores. Mañana tendrá lugar el taller informativo sobre prevención y el abuso del maltrato a las personas mayores, que se va a organizar junto a CONFEMAR, la Confederación Nacional de Mayores Activos y la Policía Local, que también agradezco su asistencia. El miércoles tendrá lugar el taller Convivencia por el respeto y el buen trato hacia las personas mayores. Se celebrará en el restaurante Esencia, en el que participarán mayores de la residencia Caso Agar Fundación Marraja, que también agradezco su asistencia a Luis Gutiérrez, y el Centro Social de San Diego, que también agradezco su asistencia a Antonio Calderón como representante del Centro Social. Se realizará el pintado de globos con mensajes y, posteriormente, tendrá lugar una comida en el restaurante, ofrecida altruistamente por el chef Pablo López, que tan agradablemente y tan buena es en actividades que estamos desarrollando, como lo de diez meses, diez razones que ya se está realizando desde la Concejalía de Mayores. Por distintas razones, razones de soledad, vulnerabilidad, distancia, por mayores que no tienen oportunidad de poder asistir a un restaurante y que Pablo Martínez tan agradablemente los recibe siempre en su casa. El viernes tendremos la gran actividad, la marcha urbana, con el tema Caminando hacia el buen trato de los mayores. Una actividad que se realiza en colaboración con la Concejalía de Deportes, se trata de la segunda edición, está teniendo todo un éxito, se prevé una participación entre 700 y 800 mayores, tendrá el desarrollo de la marcha, tendrá la concentración en Alameda de San Antón, Plaza de España, Calle del Carmen, Puertas de Murcia, Calle Mayor, y terminará en el Ayuntamiento de Cartagena con la lectura de un manifiesto y, además, aquellos club que quieran podrán leer y hacer partícipes de la lectura del decálogo del buen trato. Después, se realizará una actividad añadida, Muévete con buen ritmo, organizada por la Concejalía de Deportes y guiada por monitores de la propia Concejalía. También se tiene previsto que, el sábado, día 15, en los siete paneles luminosos de la ciudad, aparecerá el lema Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez. Todas estas actividades programadas son gratuitas y puede participar toda aquella persona que lo desee. Para terminar, quiero deciros que, ante cualquier situación que se detecte de maltrato, hay que ponerse en contacto con la policía o con servicios sociales, desde donde se pondrá el dispositivo necesario en marcha y se ofrecerá la ayuda conveniente en cada caso. Hay que tener en cuenta que un trato adecuado y respetuoso con las personas mayores nos hace mejores como sociedad. Gracias por ver el video.